El ejército de Estados Unidos dice que dos misiles antibarco preparados por los hutíes de Yemen son una amenaza inminente para los buques de Estados Unidos que se encuentran en la región. El portavoz de los hutíes afirma que el grupo ha llevado a cabo un ataque con misiles sobre un barco de carga estadounidense en el Golfo de Adén, aunque no está claro cuándo ocurrió dicho ataque. El portavoz señala que los ataques se produjeron como venganza por los ataques de Estados Unidos. Mientras tanto, en la franja de Gaza, las fuerzas israelíes avanzaron hacia la ciudad de Han Yunis, en el sur de la franja. Se reportaron combates de alta intensidad cerca del hospital Nasser, el hospital más grande aún operativo en el territorio. Y desde la frontera de Israel y Líbano, el ejército israelí reclama un ataque sobre la infraestructura de Hezbollah en el sur de Líbano, después de detectar lanzamientos de cohetes hacia Israel. CGTN en español.